Música Tenemos el gusto de conversar ahora con Rosana Pavik. Ella representa a una empresa que tiene instrumental destinado a imágenes para veterinaria. Pero ustedes tienen otro origen. La empresa GEMED, ¿cuándo y dónde nació? ¿Qué tal? Buenas tardes. GEMED nació en el 2002 y se dedica desde hace 21 años a la comercialización de equipos de imágenes médicas, veterinarias, odontológicas y para investigación preclínica. La parte de veterinaria no surgió en el 2002, surgió hace unos 5 o 6 años, cuando vimos que el mercado necesitaba poder utilizar estas herramientas y el sector veterinario para las mascotas. Fue así que iniciamos en la AVE, también en la DIVE, y propusimos determinados equipamientos que pudieran servir para el sector. Es así como tenemos equipos de resonancia magnética especializados en veterinaria, tomógrafos que ya hemos instalado en la Universidad Ucasal en Salta, por ejemplo, un tomógrafo especializado veterinario. Luego tenemos equipos de rayos portátiles para utilizar en campo y equipos de digitalización de las imágenes radiológicas. ¿Y cuál es el vínculo que se establece con el médico veterinario, justamente con el profesional que tiene que atender, en este caso, a los animales de producción, en algunos casos, y mascotas en particular? Bueno, el veterinario que se dedica a la radiología e imágenes médicas, se sirve mucho de los equipos de rayos y sus digitalizadores de imágenes, así como de equipos de ecografía. Tenemos asociaciones, universidades que también están interesados en los equipos más grandes, como resonadores y tomógrafos, como es el caso de Ucasal, pero básicamente el veterinario está en búsqueda de instrumentos, herramientas para operar en consultorio o en el campo, más adaptado a las posibilidades. El acuerdo que han hecho con, en este caso, Aave, la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, los trae hasta aquí, hasta San Antonio de Areco. Sí, encantados de participar, nos gusta mucho la gente de la asociación. El lugar que se hace, los veterinarios que participan, la gente de campo, nos encanta. Y nos encanta poder ayudar en el sector veterinario. Muy cerca de la tierra de Guiraldes, muy en el medio de la tradición, porque esta es la cuna por excelencia de la tradición. Sí, por supuesto. Fantástico Areco, es un lugar maravilloso, que pueden venir todos a visitar, y bueno, justamente acá en la cuna, y en un lugar especial para la veterinaria equina. Nos acaba de decir, Rosana, algo fundamental. Instrumentos eficaces para la medicina humana, pero aplicados también a la industria veterinaria, a mascotas y animales de producción. Herramientas eficaces para una salud. Gracias. 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 Gracias.